Y una mujer será la presidenta del Consejo del Municipio de Arauca para la vigencia del año 2018. Estaría tan solo por seis meses Liliana Sánchez por los acuerdos que se realizó entre el grupo mayoritario. El Consejo Municipal de Arauca eligió nueva mesa directiva para la vigencia del próximo año. La presidencia recayó en la concejal Liliana Sánchez del Partido de la U y la vicepresidencia en el Partido de Centro Democrático y el Conservador. Recibo muy a gusto esta oportunidad ya que pues el periodo pasado no tuve la oportunidad. Hoy llevo ya seis años como concejal del municipio de Arauca y pues la verdad recibo muy a gusto esta oportunidad de presidir la mesa directiva para el periodo 2018 donde estaré principalmente inculcando el respeto dentro del recinto municipal y el mismo respeto a la comunidad araucana. La nueva presidenta del Consejo Municipal se comprometió a hacer las cosas bien durante su presidencia. Trataré en lo máximo de hacer las cosas bien bajo el marco legal, bajo las normas y las leyes que nos rigen como concejales y bajo el reglamento interno del Consejo Municipal y pues por un solo motivo, la comunidad araucana. La concejala invitó a trabajar en unidad a los 15 concejales de la capital araucana. La idea a lo que me refería ahorita al respeto es que realmente trabajemos mancomunadamente. Ahorita se avecina en este cuarto periodo de sesiones lo que es el presupuesto para el 2018 y debemos estar los 15 trabajando con un solo objetivo, sacar adelante este presupuesto para que sea y para que esté bien invertido en el 2018. Noticias La Lupa Araucana conoció que existe un acuerdo entre la concejal Liliana Sánchez y el concejal César La Torre, que cada uno estará durante seis meses en la presidencia del Consejo Municipal de Arauca el próximo año.